¡Suscríbete al canal! Parece que el día de hoy el deseo y el lobby de Venezuela ha dado algún resultado que podría generarnos algún alivio para el año 2017, pero quisiera conocer cuál es el balance que hace de lo que se logró en la OPEP. Mira, efectivamente el mercado lo tomaron desprovisto, el mercado no esperaba un acuerdo en la OPEP, que no se iba a dar un acuerdo dentro de la OPEP. Importante que se hubiera un acuerdo dentro de la OPEP que incluya Rusia, que es un país de la OPEP que también va a reducir barriles de petróleo y eso por supuesto el mercado y el petróleo reaccionó esta mañana con mucha fuerza, un 8% arriba, estamos hablando de casi 4 dólares de incremento en el precio petrolero que de mantenerse en estos niveles representa un buen ingreso para la República en el corto plazo. Aquí hay un punto importante, Mariana, que quiero destacar. Venezuela en el 2010 representaba o suplía el 4,8% de la demanda mundial. Es decir, lo que Venezuela exportaba ayudaba a abastecer o a suplir la oferta del 4,8% mundial y ahorita estamos en menos del 2% de la cuota que demanda el mundo. Arabia Saudita es el gran ganador de este acuerdo, es el gran ganador del incremento en la cuota. Arabia Saudita suplía un poco menos de 10% del mercado en el 2000 y va a suplir un 13, un 14% del mercado. Entonces, ¿hasta cuándo Venezuela puede seguir perdiendo cuota de mercado? ¿Por qué el país con las mayores reservas petroleras del mundo es un país que apenas tiene menos del 2% de abastecer el mercado? Esa es una pregunta que se la dejamos al gobierno abierta para que yo la responda. Efectivamente, Venezuela, y es oficial, según cifras oficiales, ha perdido en toda su capacidad de producción, además de lo que es el poder suplir los mercados, todos los compromisos que tiene además con China, Petrocaribe. Pero, sin embargo, quería hacerle otra consulta. Venezuela ha perdido producción, pero con este recorte en la OPEP va también tener que recortar esta producción que ya venía en caída. ¿Cuánto va a tener que perder Venezuela de esta producción? Y, efectivamente, el precio que se pueda lograr el año que viene va a compensar la caída o la caída en la producción más la reducción que tiene que hacer como miembro de la OPEP y parte de este recorte. Sí, mira, aquí hay dos cifras que me impresionan, Mariana, que es justo decir, Venezuela supuestamente, de acuerdo a la OPEP, de acuerdo a este comunicado, está produciendo 2.060.000 barriles. Eso implicaría una pérdida de 70.000 barriles sobre el mes anterior y de casi 350.000 barriles sobre un año. Es decir, hemos perdido 350.000 barriles de acuerdo a este comunicado de la OPEP que sale hoy en cuanto a producción petrolera. Y lo que nosotros nos comprometemos, como venezolanos, es a reducir casi 100.000 barriles adicionales. Y nos ponemos en una franja inferior a los 2.000.000 barriles. Estamos cercanos, o lo que nos comprometimos a producir es 1.960.000 barriles, cosa que es realmente preocupante cuando cifras años atrás estábamos cerca de los 3.500.000, 3.600.000.000. Es decir, estamos reduciendo nuestra producción. Si lo vemos en el último año, por 350.000 barriles. Si lo vemos en los últimos 15 años, estamos hablando de una reducción de 1.600.000, 1.700.000 barriles, lo cual representa la urgencia de transformar PDVSA, de dedicar a que PDVSA se dedique a lo que realmente sabe, que es producir petróleo, a desechar todas estas ideas que le están colgando alrededor de PDVSA como si fuera un arbolito de Navidad que tiene que construir viviendas, que tiene que hacer misiones sociales, etc. No, PDVSA tiene que concentrarse en incrementar su producción, en ser más eficiente en su producción, en producir las divisas que el país bien necesita para las importaciones. Cuando hablamos de esta reducción en la producción, también vemos que esto era lo que se estimaba en los presupuestos de la Nación hasta el año pasado cuando se entregó al Parlamento Nacional. Ya este año desconocemos cuáles son las perspectivas de producción que tenga la industria petrolera y así como el precio que se establezca para esto el año que viene, pero efectivamente las condiciones financieras del país son complicadas y lo veíamos recientemente con lo que pasó con los canjes de PDVSA, así como el pago de instrumentos de deuda. ¿Esto le va a dar algura para el próximo año poder cumplir con los compromisos que son casi por 8 mil millones de dólares? Efectivamente, los compromisos son un poco más altos, son más cerca de los 12 mil millones de dólares en lugar de los 8. Si nosotros mantenemos constantes las importaciones de este año, que yo creo que aquí ya llegaron como al hueso, el mínimo de importaciones que se podía tener. Si nosotros a eso le sumamos los servicios de deuda, los servicios que al final se suelen poner en la cuenta de servicios de la balanza de pago, nosotros encontramos un déficit todavía de 11 mil millones de dólares calculando a un Brent que está en 50, 51 dólares. Aquí de nuevo otra pregunta, ¿de dónde el gobierno va a sacar 11 mil millones de dólares para financiar los pagos de deuda y para financiar las importaciones del año que viene? Yo creo que se puede todavía descontar, todavía hay un poquito en esa olla que se puede raspar de las reservas internacionales haciendo swap de oro y ahí a lo mejor se puede obtener 4 o 5 mil millones, pero aquí hay una preocupación real. Venezuela terminó el 2011 con unos ahorros de 72, 75 mil millones de dólares. Esos ahorros en los últimos 5 años se los han venido consumiendo y vemos con preocupación de verdad de dónde van a salir las divisas para financiar las importaciones que estamos viendo o que son necesarias para el año que viene. Reflejo de eso, Mariana, el tipo de cambio para nosotros. Sobre la expectativa que hoy expresaba el ministro de Petróleo, Elogio Del Pino, de un barril de petróleo entre 60 y 65%, hemos visto estimaciones que hablan de que todo punto o dólar que aumente el petróleo en promedio durante el año generaría por lo menos 650 millones de dólares a lo que son las arcas de la nación. ¿Esto puede ayudarnos el próximo año? No, mira, por supuesto, Mariana, que nos puede ayudar. De hecho, fíjate que va implícita el mismo cálculo que tengo yo. En Venezuela hay un déficit de 11 mil millones de dólares. Si el petróleo subiera 15 dólares del nivel actual, que está en 50, efectivamente esos 15 dólares promedio nos ayudaría a cerrar ese déficit de divisas. Ahora, aquí de nuevo la preocupación es, se llegó a un acuerdo positivo para Venezuela, un acuerdo que va a incrementar los ingresos para el año que viene, pero ¿qué pasa con Venezuela en el largo plazo? ¿Qué pasa con la producción? ¿Vamos a estar siempre dependientes de estos acuerdos de la OPEC? ¿Vamos a tener que reunirnos con el mundo entero porque nuestra producción se está cayendo? ¿O vamos a poder fortalecer una PDVSA y vamos a poder tener una PDVSA como principal actor en el mundo? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Ahorita hay un alivio, ahorita hay un respiro. Positivo el alivio, positivo el respiro, pero hay un problema estructural en PDVSA que hay que solucionar y no vemos el gobierno enfocado en ese tema. ¿Cuánto puede durar este acuerdo si los precios llegan a tener unos niveles que el resto de los miembros de la OPEC y de los países no OPEC sientan que es estable y puede darle estabilidad al mercado? ¿Y cómo entra aquí la incorporación de Donald Trump cuando asuma la presidencia de los Estados Unidos el próximo 20 de enero y el fracking? Sí, mira, yo creo que aquí hay dos cosas. La primera, hay un exceso de oferta en el mercado en los últimos tres años de casi un millón de barriles. La OPEC con Rusia se compromete a recortar un millón y medio de barriles, lo cual es positivo, le va a dar soporte a los precios. Yo no creo que lleguemos realmente a precios muy altos porque el fracking comienza a ser sumamente rentable a partir de los 60. Es decir, si el petróleo llegase a 60 dólares el barril, los mineros, los que hacen fracking en los Estados Unidos, van a empezar a producir más y van a evitar que el precio siga subiendo. Entonces, el primer punto, nosotros vemos un techo dentro de Coanalítica de 60 dólares por barril. El segundo, Donald Trump. Yo creo que es un punto muy interesante. Yo creo que Donald Trump ha introducido en los mercados incertidumbres y principalmente en el mercado petrolero va a introducir volatilidad, mucho movimiento en la parte de precios. ¿Qué va a ser? Yo creo que lo que espera ahorita en el mercado petrolero, que se está esperando, ¿quién va a ser el secretario de Estado de los Estados Unidos? ¿Va a ser una persona más hacia el belicismo, hacia una posición más activa de los Estados Unidos en el Medio Oriente o va a ser una persona más pacifista buscando arreglos en el Medio Oriente? Eso, por supuesto, es fundamental porque cualquier posición más belicista va a traer mayores precios petroleros. Y lo segundo es que Trump ha dicho que quiere incentivar la inversión petrolera dentro de los Estados Unidos, quiere terminar el oleoducto que cruza los Estados Unidos de norte a sur y eso también produciría un debilitamiento en la parte de precios. Entonces tiene las dos partes, tiene escenario de mayor oferta de petróleo de Estados Unidos que puede debilitar precios y quizás una posición más belicista en el Medio Oriente que te puede incrementar precios. Bueno, finalmente, quiero su análisis respecto a lo que puede generarse para este próximo 2017, este incremento posible del barril de petróleo que quizá no llegue a los niveles que espera la nación, todos los compromisos que tiene y que tiene que hacer la República en este año o en los meses que tenga con altos ingresos de petróleo para poder tratar de estabilizar la economía nacional que en las últimas semanas ha tenido una devaluación importante de lo que es su moneda. Sí, mire Mariana, yo creo que aquí hay un punto importante, tenemos un modelo económico que claramente está errado, un gobierno que no reacciona a la crisis cambiara que estamos viviendo en las últimas dos semanas, una devaluación, un tipo de cambio paralelo que se ha cuadruplicado en tan solo seis semanas y encontramos un modelo económico que no responde. Un gobierno que está atrapado en una dialéctica de crisis y de guerra internacional, de guerra económica internacional y uno se pregunta por qué los que están haciendo esta guerra internacional no atacan a Bolivia, no atacan a Ecuador, no atacan a otros países. Yo creo que es fundamental que en este periodo decembrino que generalmente el gobierno toma decisiones o que el presidente Chávez tomaba decisiones que realmente hagan un ejercicio de catarsis, un ejercicio de poder ver, de buscar un cambio en el modelo económico, recordemos que el mercado paralelo de divisas fue legal durante casi ocho años durante el periodo de Chávez. Mi aspiracional sería, por supuesto, a que se desmantela el control de cambio, pero si ellos quieren seguir la propuesta de Aristóbulo Isturi, que el control de cambio es un control político sobre el país y que es una medida política que se está tomando, por lo menos que legalicen el mercado paralelo, que el gobierno intervenga en el mercado paralelo supliendo divisas y que el sector privado pueda comprar esa divisa como lo hizo el presidente Chávez en la mayor parte de su mandato. No es lo óptimo, pero es bastante mejor o bastante menos malo lo que estamos sufriendo actualmente los venezolanos. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía. Era el economista Alejandro Grisanti. De esta manera llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerden, pueden escribirnos a arrobaeconomia-gb o arrobaemmartinez-gb. También pueden seguirnos a través del Instagram como arroba marianamartinez.r. Quedan ustedes con el comportamiento de las bolsas, el dólar y el oro a esta hora. ¡Gracias!